Al momento que estamos decididos a comprarnos un auto, lo primero que debemos conocer es cuáles son sus fallas, cuáles son sus averías y las quejas que han tenido los primeros dueños de esos vehículos sobre sus mantenimiento. Hoy vamos a estar conociendo la F-150 de Ford, cuáles son sus seis posibles causas de falla y por qué razón sí podríamos comprarla y por qué razón no. En primer lugar, la F-150 ha tenido unos años donde han salido muy eficientes, pero hay otros, por ejemplo, los años del 2009 al 2014, que vinieron con unos problemas internos de la transmisión, los cuales se estaban averiando prematuramente. Y lo mismo ha sucedido con la F-150 año 2021, donde los problemas relacionados al tren motriz son las principales quejas de la F-150 de Ford año 2021. Son algunos problemas relacionados con la transmisión, problemas con el motor y dificultades con el sistema de tracción de la cuatro rueda. El 4x4 le ha fallado bastantes veces a camionetas que solamente tienen 10,000 y 15,000 millas conducidos en carretera. Otros años donde deberíamos pensarnos las dos veces antes de adquirir una de estas camionetas son del año 2009 hasta el 2014, ya que su transmisión trajeron muy poca tecnología y en unos 60,000, 70,000 kilómetros. Pero la mayoría de las camionetas de F-150 habían arruinado su transmisión. Además, que si lleva una de estas camionetas al taller, hacerle el mantenimiento y necesitas cambiar los spares, las bujías, muchos mecánicos se van a negar y no van a querer, ya que estas trajeron integrado un sistema de bujías de porcelana, las cuales tienden a romperse en el momento de tratar de retirarse. Y si caen dentro del sistema del motor, hay que abrir todo el motor para poder sacar esa partícula. Y si en dado caso, el mecánico no se da cuenta de que esto ha sucedido, podríamos torcer las válvulas y agravar un problema que podría costarle miles de dólares a los dueños de la F-150. El sitio web señala que el año 2016 fue el año con el mayor número de problemas relacionado con el motor de la F-150. Con 80 problemas de motor de camionetas completamente nueva y del año 2013 con 73 problemas en camionetas nuevas. Para que te hagas una idea, los problemas más frecuentes tienen un costo de $4,500 dólares. Y estos problemas pueden surgir en los motores de cualquier F-150 antes de los 63,000 kilómetros. Uno de los motores modelo F-150 que debes evitar a toda costa y averiguar trae un motor tritón. Si es de esta configuración un V8 tritón de Ford, automáticamente recházalo porque puede ser que antes de los 60,000 kilómetros lo estés perdiendo y tengas que reemplazarlo por uno nuevo. Para contestarnos las preguntas, si es F-150 una buena compra, te puedo decir que en los últimos años la F-150 de Ford ha sido la camioneta más vendida en los Estados Unidos. Con buena confiabilidad, pero la pregunta más importante es por qué están vendidas si algunos años han tenido tanto problema, tantas averías y tantas quejas de sus dueños. Además que la calificación de confiabilidad se ubica en el puesto número 7 de las principales 10 camionetas que se venden alrededor del mundo y en los Estados Unidos. ¿Por qué razón sería una buena compra? Primero por el precio, son bastante económica. Algunas pues gastan bastante combustible, pero a la misma vez son fáciles de arreglar, ya que al ser unas camionetas que se averían prematuramente, puedes encontrar piezas y servicios en la mayoría de los deshuesaderos donde se llevan los automóviles que son descontinuados y puedes comprar esta pieza por un bajo costo, instalarla en tu F-150 y arreglarla con algunos cientos de dólares. Esa es la principal ventaja de adquirir un F-150 de Ford. Ahora, ¿cuáles son las desventajas de adquirirla? Es que en los momentos que más la necesita y en los momentos cuando debería dar la marcha, es cuando se te está averiando. Y en muchos casos he conocido clientes que han cambiado motor y transmisión completa, la camioneta inmaculada. Y antes de los dos meses tienen que volver a taller con otro motor roto o con otra transmisión rota. Así que es decisión de nosotros saber si vamos a adquirir una F-150 de Ford o si nos decidimos por otra marca. Todos los días vamos a tratar de traer un video actualizado de alguna marca, modelo y año de vehículos. Así que cualquier tipo de vehículo que tengas, déjamelo en los comentarios, dime cuáles fallas tienes. O si estás pensando comprarte un vehículo usado o un auto barato, déjamelo en los comentarios para así traer un video actualizado y sepas cuáles son su posible falla y cuáles son los puntos positivos que te pueden llevar a hacer una buena inversión a la hora de comprar ese automóvil. Recuerden que esto es Autos Baratos, su canal de educación automotriz que te da los mejores consejos para que te montes bien en un auto bueno, barato, cómodo y que te dure. Para todos un gran abrazo y no se olviden comprar una buena póliza de seguro con una buena cobertura y que te dé seguridad. ¡Gracias! ¡Gracias!